Esto es Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas Bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez Chiapas a Diario, la escena global de la información Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a Diario, transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas A través de nuestro portal electrónico www.diariochiapas.com Así como de las estaciones radiofónicas que en este momento se enlazan con nosotros Vamos de lleno con información más trascendente hasta este mediodía Como buen abogado, la justicia es mi santo y seña, así se define Felipe Calderón El presidente del país asegura que el santo y seña de su gestión ha sido la búsqueda incesante en la seguridad, la justicia y la aplicación de la ley En otra información, admite la política hidalguense Xochitl Galvez Que desoyó sobre los rumores de su hermana Malinali Asegura que por lo tanto no pedirá trato especial, siendo que es cómplice de una banda de secuestradores Saludo en esta tarde a quienes el día de hoy me acompañan en cabina Doña Gloria Amico, buenas tardes Muy buenas tardes Gerardo, maestro Don Armando, pues fíjate que antes de principiar el programa Hablábamos justamente de lo que son las pasiones y a dónde pueden arrastrar Comentando justamente de Malinali Galvez Que tenía pues alguna relación amorosa con este señor Supuestamente, verdad, todo supuesto Con el director o el capataz o el jefe de los Tolmecs Que también nos cuestionamos y querrá decir toltecas mexicanos La situación está en que la señora Malinali era justamente la que ponía La que ponía a las personas que se tenían que secuestrar Yo creo que esa es una cosa tremenda porque las personas confiaban en ella Y bueno, pues finalmente las llevaban a enjaular Esta señora, la que liberaron, tenía ya 70 días enjaulada Ella y su chofer Y fíjate, curiosamente también se olvidó de que tenía o de que tiene a dos hijas Que están terminando, una ya de su carrera de ingeniera en aviación Y la otra de ingeniera industrial Todo esto se juega en un momento Acabando con la vida de toda una familia Puesto que Xochitl Galvez dice que Pues ella no intentará volver a tener un puesto en el gobierno Y tiene razón porque como se dan las circunstancias Olvida y será un lastre para ella siempre Que la persiga Tener a una hermana Como comentamos ahorita también por acá Tipo Florán Cacés Así es Jorge Enrique Hernández, buenas tardes Pues buenas tardes Aquí con la novedad, Gerardo De que otra vez los norteamericanos nos dan sorpresas Recordamos que venimos Con informaciones desde el soborno La extorsión de Walmart Las noticias sobre los malos manejos de Jarrington De Javier Villarreal Y finalmente el gran descubrimiento de HSBC Y ahora pues nos sorprenden los norteamericanos Tal vez para quitarle un poco de peso A las muertes de 12 norteamericanos En un cine cuando el estreno de una película de Batman Pues para quitarle un poco ese sabor Los norteamericanos siguen insistiendo En que son los grandes investigadores De los dineros De lavado de dinero De toda la operación del crimen organizado Tanto en Estados Unidos como en Norteamérica Ahora el gobierno de Estados Unidos Habla de que ha congelado los bienes Y ha prohibido cualquier relación comercial Con nueve empresas Y diez personas Por sus vínculos con Juan José Esparragosa Moreno El Azul Uno de los líderes del cártel de Sinaloa en México Este Esparragosa mantenía un bajo perfil En la idea de que no fuera descubierto Sin embargo el director de la oficina de control De activos extranjeros Ha dicho que Pues finalmente ponen ya Bajo la mira A este narcotraficante Y a toda su red empresarial De acuerdo con esta información Difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Entre los diez individuos señalados hoy Hay seis familiares De Esparragosa María Guadalupe Gacelún Payán Que es una de sus esposas Y propietaria de bienes raíces En Tlacomulco de Zúñiga Un pueblo cercano de Guadalacara Fíjense que interesante Todas las cosas que observan Desde Estados Unidos Son cuestiones que se están dando en México Pero no descubren lo que está pasando en Estados Unidos Es decir, allá sigue viento en popa El lavado de dinero en todos los bancos Siguen habiendo negocios de narcotraficantes Muchos funcionarios y exfuncionarios Tienen allá sus casas, residencias, negocios Se habla por ejemplo Que una buena parte de funcionarios Y exfuncionarios actuales Sobre todo de entidades del norte del país Allá en Estados Unidos Tienen sus casas, sus residencias Y tienen sus negocios Y de todo esto pues no dan cuenta Los norteamericanos Pero sí dan cuenta de lo que pasa en México De acuerdo a los ojos que ellos tienen De esta forma de lavar dinero Con concesiones de gasolineras Con grupos inmobiliarios En fin, es interesante esta posición De los norteamericanos Siempre viendo la paja en el ojo ajeno Así es Y pues bueno, sobre ese tema Inclusive habremos de ampliar Jorge Enrique en un momento más Porque tanto se cuestiona hoy en día La parte de esto de los recursos ilícitos En cómo se hacen negocios con ellos Pero hoy también ya es tema de análisis Cómo se utiliza también ese tipo de recursos Para hacer política como esta Este señalamiento que se hace Sobre Andrés Manuel López Obrador Y el apoyo de casi 1.200 millones De la Organización Honestidad Valiente Y que habría Ya está el dedo en la llaga En términos de la investigación Que se haga sobre la procedencia De esos recursos Armando Chacón, buenas tardes Muy buenas tardes Gerardo Doña Gloria Jorge Enrique Y muy buenas tardes a usted Que como siempre nos hace El gran favor de acompañarnos Pues lo que dice Jorge Enrique Los norteamericanos, los gringos Ven la paja en el ojo ajeno Y no ven la gran viga que traen ellos En su ojo Y lo digo por esto El principal negocio de los Estados Unidos Es vender armas ¿Verdad? Armas a todos los países Y incluso llegar a provocar guerras Para probar su armamento La efectividad de su armamento Pero toda la venta la hacen De una manera ilícita ¿Verdad? Entonces ahí están los primeros delincuentes Que tiene Estados Unidos En los comercializadores ¿Verdad? Los que comercializan Las armas que se fabrican En Estados Unidos Y se venden Tanto es así Que las armas que entraron a México ¿Verdad? En ese programa de Rápido y Furioso Simple y sencillamente Fueron negocios ilícitos Que dejaron jugosas ganancias Para los norteamericanos Y ahí definitivamente No tienen a ninguna gente Investigando por la venta de armas ¿Verdad? Nada más tienen Y siguen las investigaciones El por qué pasaron Esas armas de manera ilegal a México Bueno, pues simple y sencillamente Que si producen ellos armas Pues tienen que venderlas Y las venden de una manera ilícita Ese es el principal negocio Y se admiran, ¿verdad? De los narcotraficantes Cuando ellos Ellos tienen ahí mismo Ahí mismo Un gran problema Con la venta ilícita Ilegal, ¿verdad? De armas A todo el mundo Y no solamente Pero fíjate, Armando Don Gerardo y Doña Gloria Les han recomendado A los gringos Que revisen su legislación En materia Del manejo De los negocios De las armas Es decir Que tengan algunos requisitos Previos Aquellos que tienen acceso A la compra de armas Y se han negado Rotundamente Incluso la Suprema Corte De Justicia De los Estados Unidos Ha fallado en favor En favor de que los ciudadanos Puedan adquirir Las armas que necesiten Para su defensa y protección Entonces Lo que pasó En esta exhibición De la película De Batman Pues justifica Justifica Que la nación norteamericana Se siga matando ¿No? Porque finalmente No ayuda Ni a revisar Ninguna legislación No hay un control De la venta de armas Absolutamente No hay Es que en Estados Unidos Es lícito Comprar un arma Es ilícito Para nosotros Y qué bueno Qué bueno Que no sea lícito En México Pero en Estados Unidos Cualquier persona Puede comprar un arma Pero si estamos hablando De ir a comprar Una arma ¿Verdad? Pues una arma Pero de las más modernas Que hay Eso es mínimo Al arsenal ¿Verdad? De las fábricas De lo que producen Las fábricas Al arsenal Que ellos venden Que ellos venden A otros países Y está la muestra De todo El arsenal ¿Verdad? De todas las armas Que le han vendido A México ¿Verdad? De una manera ilícita Y que han entrado De una manera ilícita ¿Verdad? Yo coincido Yo coincido en que Eso es algo Muy grave ¿No? Es uno de los Grandes problemas Que las autoridades Norteamericanas Tienen que aclarar Todavía Sin embargo Pues bueno No dejándolo Como un asunto De menor importancia Está Esta cuestión De los recursos Ilícitos Que se fraguaron A través de una institución Como esta De HSBC Que mencionaba Jorge Enrique Y en algo Que compete Al país También Que no deja De ser De igual forma Menos importante La semana pasada El presidente Felipe Calderón Hablaba Que la corrupción Es un tema Que aún Lacera Nuestro país Y ligaba Los actos De corrupción Con la opacidad Que ha existido También Por parte del gobierno En términos De sancionar Pues bueno Yo no sé Si esto sea Algo que tengamos Que aplaudir Y que Se esté Utilizando En términos De Querer demostrar Que se combate A la corrupción Y que se hace Un lado A esa opacidad De la que habla El presidente Y la Secretaría De la Función Pública Impuso sanciones A cinco Ex directivos De la CFE Por su responsabilidad En irregularidades Administrativas Los funcionarios Sancionados Son El ex director De operaciones De la CFE Néstor Félix Moreno El ex subdirector De información Administración De energía Del centro nacional De control De energía Gustavo Alonso Salvador También el ex gerente De información Y administración Del CENAP Ricardo Sosa Las empresas A las que les fueron Adjudicados Directamente Los contratos Son ABB De México Y ABBC Inc La dependencia Enhabilitó A los funcionarios Para trabajar En el gobierno Federal Por 17 años Y 6 meses En el caso De Néstor Moreno Le impuso Además una multa Por 69 millones 649 mil 326 pesos El resto De los funcionarios Fueron igualmente Inhabilitados Para trabajar Además de Multas Económicas De menor escala Estas sanciones Son resultados De la revisión Que realizó La Secretaría De la Función Pública A contratos Celebrados Por la Comisión Federal De Electricidad En un monto De 116.3 Millones De dólares Que causaron Un daño Patrimonial Estimado De 5 millones De dólares Esto lo informó La dependencia Es decir Yo creo que es Tan solo Una raya Más al tigre ¿No? Como comúnmente Se utiliza el dicho Un pelo Como quitarle un pelo Al gato Mira por ejemplo Aquí hay una cuestión Muy interesante Néstor Yo creo que ya no tiene Ni necesidad de trabajar Ni se va a quedar Pobre con esa sanción Así es Y siempre La Secretaría De la Función Pública O el gobierno Siempre Se queda con la multa O la sanción Como en el caso De HSBC Le van a exigir Que amoneste A sus administrativos A sus ejecutivos Y que pague una multa Y se acabó Y los 60 mil muertos Este Gerardo Es como si pensáramos ¿Y eso es donde quedaron? Y los pueblos Que se quedaron Sin energía eléctrica Todos los proyectos Que se quedaron Sin hacer Que son de beneficio social En la CFE Pues bien, gracias Y los otros señores Nada más pagan su multa Pagan su fianza O pagan lo que tengan que pagar Y pues ya todo arreglado Es una alegría ¿No? Yo nada más decía ¿No? Por aquello del tema De la corrupción Y opacidad A la que se refería El presidente Calderón Apenas hace unos días Vamos ya a nuestro primer Corte publicitario Rezamos de manera breve Usted escucha Chiapas a diario La escena global De la información Regresamos en unos instantes No busques más Estamos en las mejores tiendas De autoservicios Farmacias del ahorro Tiendas extra Y Oxxo Diario de Chiapas La verdad impresa Grandes noticias En internet Kioscopio Radio Arte y cultura Para las redes sociales Con Gamey García Varela Una voz cosmopolita En el medio de todo Kioscopio Radio Los jueves y los viernes De 3 a 5 de la tarde En vivo Desde el Kiosco Central De San Cristóbal De las Casas En vivo En el Jardín De los Encuentros Kioscopio Radio Kioscopio Escúchalo Míralo Y compártelo Por DiarioDeChiapas.com Toda la información De Chiapas y el mundo En un solo sitio DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com Tú eres quien más nos importa Por eso mejoramos para ti Te ofrecemos navegación fácil y rápida Acceso a un solo clic Para que estés siempre informado Además Transmisión de audio y video En vivo Las 24 horas Transmisiones especiales Versión móvil Hemeroteca virtual Puedes escucharnos Desde tu Blackberry Y compartir información En las redes sociales DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia ¿Sabías que Chiapas Es uno de los lugares Que más mexicanos Desean visitar? Y tú que lo tienes Tan cerca ¿Qué esperas? Vive todo el año La aventura La cultura Y sobre todo Mucha diversión En Tuxtla Gutiérrez Y sus alrededores Chiapas Cada fin de semana Una nueva ruta Por recorrer Secretaría de Turismo Gobierno de Chiapas En esta temporada Tiendas Extra Tiendas Extra Y Oxxo Diario de Chiapas La verdad impresa Grandes noticias En internet Kioscopio Radio Toda la información De Chiapas Y el mundo En un solo sitio DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com Tú eres quien más Nos importa Por eso Mejoramos para ti Te ofrecemos Navegación fácil Y rápida Acceso a un solo clic Para que estés Siempre informado Además Transmisión de audio Y video en vivo Las 24 horas Transmisiones especiales Versión móvil Hemeroteca virtual Puedes escucharnos Desde tu Blackberry Y compartir información En las redes sociales DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia ¿Sabías que Chiapas Es uno de los lugares Que más mexicanos Desean visitar? Y tú que lo tienes Tan cerca ¿Qué esperas? Vive todo el año La aventura La cultura Y sobre todo Mucha diversión En Tuxtla Gutiérrez Y sus alrededores Chiapas Cada fin de semana Una nueva ruta Por recorrer Secretaría de Turismo Gobierno de Chiapas En esta temporada De lluvias Y ciclones tropicales Identifica tu comunidad Zonas con laderas pronunciadas Grietas Árboles en pendientes Paredes inclinadas O con hundimientos En caso de ser necesario Acude a tu refugio temporal Y avisa a tu unidad De protección civil Piensa La protección civil La inicias tú Gobierno de Chiapas No busques más Estamos en las mejores tiendas De autoservicios Farmacias del ahorro Tiendas extra Y Oxxo Diario de Chiapas La verdad impresa Grandes noticias En internet Kioscopio Radio Arte y cultura Para las redes sociales Con Gamey García Varela Una voz cosmopolita En el medio de todo Kioscopio Radio Los jueves y los viernes De 3 a 5 de la tarde En vivo Desde el Kiosco Central De San Cristóbal De las Casas Es vivo En el Jardín De los Encuentros Kioscopio Radio Kioscopio Escúchalo Míralo Y compártelo Por DiarioDeChiapas.com Toda la información De Chiapas y el mundo En un solo sitio DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com Tú eres quien más nos importa Por eso mejoramos para ti Te ofrecemos navegación fácil y rápida Acceso a un solo clic Para que estés siempre informado Además Transmisión de audio y video En vivo Las 24 horas Transmisiones especiales Versión móvil Hemeroteca virtual Puedes escucharnos Desde tu Blackberry Y compartir información En las redes sociales DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia ¿Sabías que Chiapas Es uno de los lugares Que más mexicanos Desean visitar? ¿Y tú que lo tienes Tan cerca ¿Qué esperas? Vive todo el año La aventura La cultura Y sobre todo Mucha diversión En Tuxtla Gutiérrez Y sus alrededores Chiapas Cada fin de semana Una nueva ruta Por recorrer Secretaría de Turismo Gobierno de Chiapas En esta temporada Tiendas Extra Tiendas Extra Y Oxxo Diario de Chiapas La verdad impresa Grandes noticias En internet Kioscopio Radio Arte y cultura Para las redes sociales Con Gamey García Varela Una voz cosmopolita En el medio De todo Kioscopio Radio Los jueves Y los viernes De 3 a 5 de la tarde En vivo Desde el Kiosco Central De San Cristóbal De las casas En vivo En el jardín De los encuentros Kioscopio Radio Kioscopio Radio Míralo Y compártelo Por diario de Chiapas Punto com Su opinión Nos interesa Dudas Sugerencias Y comentarios Llámenos Al 01800 831 3913 O local 6127536 A las exenciones 106 107 Y 124 Continuamos Estamos ya de vuelta Y como comentamos En un principio Sobre el caso De la excomisionada Nacional Para el desarrollo De los pueblos indios Xochitl Galvez Ruiz Señaló que no pedirá Nada Por su hermana Malinali Quien fue detenida Como presunto integrante De una banda de secuestradores Y que si es culpable Dijo Que enfrente las consecuencias Explicó que Desde su campaña Como candidata Al gobierno Del estado de Hidalgo Había escuchado Rumores que tenía Una hermana secuestradora Pero que el fin de semana Se enteró De su aprehensión A través de internet En donde Una presunta víctima Escribió que Malinali Estaba detenida En la Siedo En entrevista La exfuncionaria Se deslindó De las actividades Ilícitas de su hermana Y dijo Si es que existen Pero que la Procuraduría General de la República Deberá demostrar Las pruebas De que ella es culpable Y Ella deberá Demostrar también Lo contrario Podrá ser mi hermana Pero primero Están las víctimas Y si es culpable Deberá enfrentar Las consecuencias Tenemos que trabajar En esa trinchera De la ética Esa trinchera De volver a la cultura De la honradez Y Xochitl Galvis Y Xochitl Galvis Mencionó también Que no ha visto A Malinali Desde diciembre pasado Y que no ha tenido Oportunidad de hablar Con ella Y destacó Que de ser cierto Vivirá con la vergüenza Pero no va a pagar Por algo que ella no hizo Manifestó que no pedirá Nada para su hermana De 42 años de edad Porque no es Ninguna niña Para Por lo que alguien Tenga que responder Únicamente Le queda Responder Por lo que le pasó Esto dice Sus hijas No se merecen Lo que están viviendo Son dos jóvenes Bien preparadas Y por otro lado Anunció Que nunca más Participará En una contienda Política Al tiempo De que manifestó Su desacuerdo En la manera En cómo se hacen Las competencias Electorales Porque el dinero Es el principal factor Hoy para ganar En una contienda Política La excomisionada Mencionó Que está alejada De la vida política Por no estar de acuerdo Con las reglas Del juego En las contiendas Y pues bueno De acá Lo que podemos sacar En la expresión De Xochitl Galvez Es que pues Si hay algo cierto Es que no se escoge A la familia Y pues en este caso Si ella En campaña Ya había escuchado Rumores de tener Una hermana ligada A este tipo De actos de secuestro Significa Que pues hoy por hoy No le espanta No le sorprende Estos hechos Sin embargo Si fuera el hermano O la hermana De algún candidato PRIista O de algún candidato Electo PRIista Ya estuvieran diciendo Que los recursos Más si fue candidato Que los recursos Que se utilizaron En campaña Provenían de este tipo De ilícito Como dice Marcelo Dice Estos denuncias Del PRI Por el manejo De mil doscientos De un millón Doscientos mil pesos En una cuenta Del PRD Pues es para confundir Es para confundir Dice No se trata De confusiones Son realidades La señora J. Colpolevsky Pues todavía Todavía no termina De explicar Esos cien millones Que aparecieron En su cuenta Inexplicablemente Entonces Cuando se trata De unos Pues consideraciones Cuando se trata De otros Hay que maldecirlos Y condenarlos Tampoco se logra Explicar La senadora Como es que Recibiendo una cantidad Todavía sigue en el país Pues si además Eso habla de honestidad De su parte Honestidad valiente Honestidad valiente Porque de otra manera Ya no estuviera en México Con esos recursos Yo me quedaría calladita También A ver si alguien reclama Pero bueno Finalmente Vamos a checar Sus cuentas Doña Gloria No habrá por ahí Unos cincuenta Sobre todo La que tiene HSBC Esa cuenta Hay que verla Sobre todo Usted lo veía mucho Ahí en esa institución Bacaria Entonces pues bueno Por algo será Lo único que puedo decir Con esto Es que aquí Si se corrobora Pues Es que hay hermanos Incómodos Siempre Pero además En el caso de usted Doña Gloria No se abstraiga del tema Hay dos cosas Que le conocemos Usted maneja Sus cuentas En esa institución Bacaria Y dos Compra usted Melate Claro Claro Pero no solo El compro También tuve yo Una distribuidora La primera Y como no Nos pusimos de acuerdo Tenemos tres Entonces Entonces ante esas circunstancias No vaya a ser que En uno de estos días En menudo rato Le aparezca una cuenta Abultada Yo te quiero comentar Que fuimos tres Los concesionarios Que recibimos Pronósticos deportivos Aquí hace 34 años Uno era Don Roberto Coyo Trejo El otro era El esposo de Chiquis Darjans Balboa Y bueno Pues la otra era mía Pero te quiero comentar Que nos llegaban Inspectores Todo el tiempo De verdad Era una cosa impresionante Y había que pagar Los jueves tempranito Los miércoles En la noche A los centavos Los tres a contar Y se ganaba muchísimo dinero Honestamente Pero no sabía Pero no sabía No Pero no sabíamos Que no era delito grave Si no imagínese Nos hubiéramos puesto De acuerdo Los tres Y las bolsas De aquella época Si valían la pena Bueno La perdonamos Y la grabación La perdonamos Y la grabación Previa de los sorteos También Sí Caramba Todo eso Lo podíamos haber hecho Que coraje No se preocupe No se preocupe La perdonamos Y le juro Que no vamos a dar El número De su cuenta De VHSB Pues bueno No, no, no Por su parte Después de esto Que ya mencionamos De Xochir Galvez Por su parte El presidente Calderón Manifiesta el día de hoy Lo siguiente Dice que se podrán Tener a ciertos errores Limitaciones O insuficiencias En el ejercicio De la voluntad humana Como la de cualquier persona Pero el santo y seña Y la guía señera En la conducción Del rumbo del país Ha sido precisamente La búsqueda incesante De la seguridad De la justicia Y de bien común Esto lo afirma Dice Lo firmo Como buen abogado Dice Felipe Calderón Esto durante la Ceremonia conmemorativa El centenario De la escuela Libre de derecho De la cual Por cierto Es egresado El jefe Del ejecutivo federal Recordó Las circunstancias En las que tomó Protesta como presidente De la república En diciembre del 2006 Y dice que el honor Más alto De cualquier ciudadano Pueda recibir Que es el de Servir a la nación Desde un cargo público Y si este servicio Se da precisamente Desde la propia presidencia Es aún mayor el honor Para mí servir a México Ha sido ese gran honor Hacerlo en tiempos De dificultad Y de prueba Es un honor múltiple Mayúsculo Que he tratado de asumir Con dedicación Entrega Y con absoluto amor A la patria Y pues bueno Acompañado de su esposa Margarita Zavala Quien asiste A su primer acto público Tras su segunda operación Ocular El mandatario comentó Que en el caso De seguridad Se cumplió Con el deber De enfrentar A los criminales De castigar A quien infringe La ley Y también De reformar Los cuerpos policíacos En diversos Órdenes de gobierno Que por desgracia Dice Fueron penetrados Por una corrupción A veces tenue A veces rampante Que tanto ha carcomido La esencia nacional Estaban ya En muchas partes Del país Incapaces De prodigar El servicio propio A los ciudadanos Se agregó Que la obligación primaria De cualquier servidor público Es cumplir Y hacer cumplir La ley Y la constitución Ese es un imperativo Dice Y un imperativo Categórico Que no se puede Excluirse De ningún servidor público Bueno, sin embargo Ahí están los decretos Que son totalmente Anticonstitucionales Para concesionar La producción De energía eléctrica A empresas españolas Y argentinas Que de acuerdo Al artículo 27 Constitucional Cuando un presidente Se precia De respetar La constitución No son procedentes Sin embargo Se han mantenido Durante los seis años Del presidente Fox Y durante los casi seis años Del presidente Calderón Y nadie ha dicho nada Y esos son decretos Concesiones Que se otorgaron Empresas españolas Y argentinas Y que están produciendo El 55 por ciento De energía eléctrica Que comercializa CFE Y el gas natural Sin embargo Nos preciamos De respetar La constitución Y bueno No se diga En el caso Del presidente Como él mismo Se autodefine Como un buen abogado Así es Lo que pasa Es que hay buenos abogados También que La letra chiquita A veces no la lee Como las cláusulas De los contratos De los contratos De seguros Mientras Mientras Están en los dimes Y diretes La verdad es que Tenemos la inflación Este mes Tenemos la inflación Más alta Dentro de año y medio La tasa de inflación Se ubicó ya En 4.45 por ciento Hasta la primera mitad De julio Su mayor nivel Desde el registrado En el cierre En el cierre Del 2010 Según datos Del Instituto Nacional De Geografía Y Estadística El Inegi Verá Y esto Le echan la culpa Imagínate nada más Que le echen la culpa Al precio del huevo Que saltó De 15.75 Que se creció El 15.76 por ciento Y este El precio del pollo Que creció En 3.87 por ciento Por la especulación Del primero De generó Un brote De gripe aviar En el oeste Del país A finales de junio Bueno Echarle la culpa A la inflación A la gripe aviar Imagínate Pero hay una ventaja Don Armando Hoy llegaron ya A México Las vacunas Contra la gripe aviar O sea que a lo mejor Mañana Estamos ya Un poquito más altos Lo que no ha cambiado Es la inflación La inflación Esa no tiene vacuna Aún Doña Gloria Ojalá Y todavía no Armandito Te falta todavía Precisar Enero va a ser Un año Bueno Diciembre y enero Van a ser meses Muy complicados Porque viene El cambio de gobierno Muchos gobiernos A nivel federal Y el gobierno federal Y los gobiernos De los estados Van a empezar A ver En sus cuentas Públicas El impacto De la deuda pública Y entonces Van a venir ahí Las necesidades De apretar En muchos sentidos Los presupuestos Y al apretar Los presupuestos El gobierno Que es uno De los grandes empleadores Yo creo que El más importante Va a tener que empezar A cerrar también Los empleos Y ahí vamos a tener Una tasa de inflación Muy preocupante La cuesta de enero No va a ser una cuesta de enero Ahora va a ser Una verdadera montaña de enero Pero imagínate 4.45% La inflación Coincide con lo que dice Jorge De cuesta Pasará a la montaña de enero Y pues bueno Lo único que se puede advertir Acá es que El ahorro No habría que Recurrir A una receta Que está aplicando Holandé El presidente francés Habría que recurrir A esa ¿Verdad doña Gloria? Así es Esa receta Está 75% Primero ya ordenó La venta Y ya lo están haciendo La venta de todos los carros De lujo Del gobierno Y con eso ya creó Un monto Para atender Los programas De bienestar Bueno Está reduciendo Aquí no llega Tanto ese nivel De austeridad Porque se va a comprar Un avión presidencial nuevo Bueno pues Es que son necesidades También No podemos Andar a pie Lo va a comprar La administración actual La administración Felipe Calderón Y bueno El PRI Dice justamente Lo que tú acabas de señalar Que bueno Pues el presidente Tiene que Por cuestión de seguridad Y de investidura Tiene El próximo presidente Tiene que tener Un buen avión presidencial Imagínate Cómo va a llegar El presidente A la inauguración De los Juegos Olímpicos En un avión De estar talado Por favor No pero ese es el regalo A lo mejor a Peña Nieto Todo Todo Depende de la óptica Y el cristal En que se quiera ver Vamos ya a nuestro segundo Corte publicitario Regresamos de manera breve Usted escucha Japas a diario La escena global De la información Regresamos En unos instantes Arte y cultura Para las redes sociales Con Gamey García Varela Una voz cosmopolita En el medio de todo Kioscopio Radio Los jueves y los viernes De 3 a 5 de la tarde En vivo Desde el Kiosco Central De San Cristóbal De Las Casas En vivo En el Jardín De Los Encuentros Kioscopio Radio Kioscopio Escúchalo Míralo Y compártelo Por diario de Chiapas Punto com Toda la información De Chiapas Y el mundo En un solo sitio Diario de Chiapas Punto com En el diario De Chiapas Punto com Tú eres quien más Nos importa Por eso mejoramos Para ti Te ofrecemos navegación Fácil y rápida Acceso a un solo clic Para que estés Siempre informado Además Transmisión de audio Y video En vivo Las 24 horas Transmisiones especiales Versión móvil Envergad Blackberry Y compartimos En las redes sociales Diario de Chiapas Punto com Siempre a la vanguardia ¿Sabías que Chiapas Es uno de los lugares Que más mexicanos Desean visitar? Y tú que lo tienes Y tú que lo tienes tan cerca ¿Qué esperas? Vive todo el año La aventura La cultura Y sobre todo Mucha diversión En Tuxtla Gutiérrez Y sus alrededores Chiapas Cada fin de semana Una nueva ruta Por recorrer Secretaría de Turismo Gobierno de Chiapas En esta temporada De lluvias Y ciclones tropicales Identifica tu comunidad Zonas con laderas Pronunciadas Grietas Árboles en pendientes Paredes inclinadas O con hundimientos En caso de ser necesario Acude a tu refugio temporal Y avisa a tu unidad De protección civil Piensa La protección civil La inicias tú Gobierno de Chiapas No busques más Estamos en las mejores Tiendas de autoservicios Farmacias del ahorro Tiendas Extra Y Oxxo Diario de Chiapas La verdad impresa Grandes noticias En internet Kioscopio Radio Los jueves y los viernes De 3 a 5 de la tarde En vivo desde el Conocentral de San Cristóbal De las Casas Es vivo En el jardín De los encuentros Kioscopio Radio Kioscopio Radio Míralo y compártelo Por diario de Chiapas Punto com Toda la información De Chiapas Y el mundo En un solo sitio Diario de Chiapas Punto com En el diario de Chiapas Punto com Tú eres quien más Nos importa Por eso Mejoramos para ti Te ofrecemos Navegación fácil Y rápida Acceso a un solo clic Para que estés Siempre informado Además Transmisión de audio Y video en vivo Las 24 horas Transmisiones especiales Versión móvil Hemeroteca virtual Puedes escucharnos Desde tu Blackberry Y compartir información En las redes sociales Diario de Chiapas Punto com Siempre a la vanguardia ¿Sabías que Chiapas Es uno de los lugares Que más mexicanos Desean visitar? Y tú que lo tienes Tan cerca ¿Qué esperas? Vive todo el año La aventura La cultura Y sobre todo Mucha diversión En Tuxtla Gutiérrez Y sus alrededores Chiapas Cada fin de semana Una nueva ruta Por recorrer Secretaría de Turismo Gobierno de Chiapas En esta temporada De lluvias Y ciclones tropicales Identifica tu comunidad Zonas con laderas Pronunciadas Grietas Árboles en pendientes Paredes inclinadas O con hundimientos En caso de ser necesario Acude a tu refugio temporal Y avisa a tu unidad De protección civil Piensa La protección civil La inicias tú Gobierno de Chiapas Su opinión Nos interesa Dudas Sugerencias Y comentarios Llámenos Al 01800 831 3913 O local 6127536 A las exenciones 106 107 Y 124 Continuamos Estamos en el último bloque En nuestra emisión Del día de hoy Pasamos de lleno A la información local En la nota Que nos traen Nuestros compañeros reporteros Del diario de Chiapas Iniciamos Con la información De Laura Embriz ¿Qué tal Laura? Buenas tardes Muy buenas tardes A toda la auditoria De Chiapas a diario Buenas tardes A todos Ahí en cabina Bueno Con el culto de Chiapas Reconoció que Este año Han invertido Un importante presupuesto En la implementación De nuevos museos En todo el estado Aunque se dio a conocer Que lamentablemente Los museos locales No son muy visitados Por la población En general Sin embargo Se insistirá Por promover Las diferentes especies De situaciones En esta clase De museos Y bueno Especialmente Empieza la apertura De seis nuevos museos En todo el estado Y bueno Bueno La idea Es que Que llegue A cultivar Chiapas A través De estos A través De nuevos tejidos Nuevos Tipos de fotografía Y Otra Especial En la clase De artes Bueno Para Chiapas a diario Se informó Laura Embriz Gracias Laura Por tu reporte En esta tarde Vamos ahora Con la información Que también nos comparte Al día de hoy Nuestra compañía reportera Guadalupecita Tenemos problemas de audio En la nota De Lupita Citalán Pasamos entonces Con la nota Que nos trae esta tarde Nuestra compañera Reportera Lisset Cuello ¿Qué tal Lisset? Buenas tardes A toda la auditoria De Chiapas A diario Informarles Que ante la presente Temporada de vacaciones De verano 2012 Los miles de turistas Nacionales E internacionales Que visitan diariamente Las aguas del cañón Del sumidero Observan con buenos ojos Los trabajos de limpieza Que realiza el gobierno Del estado de Chiapas A través del Instituto De Protección Civil Cabe destacar Que gran parte De los turistas Manifestaron que Durante su visita Observaron la maquinaria Conocida como la Tilape Así como personal De protección civil Realizando labores De recolección De basura flotante En el río Finalmente Pues la dependencia Recordó Que son más De 850 toneladas De tronco Ramas Material de desecho Y PET Que han estado Recolectando Por lo que Exhortó a la ciudadanía A no arrojar La basura En las afluentes Que dan Hacia el río Grisalvo Y de esta forma Pues mantener El cañón Del sumidero Para Chiapas a diario Informe Gracias Lisset Por tu reporte En esta tarde Vamos ahora Con la información Que también Nos genera El día de hoy Nuestro compañero Reportero Eden Gómez ¿Qué tal Eden? Buena tarde ¿Qué tal? Buenas tardes En este auditorio De Chiapas a diario Informarles Que bueno Con el fin De seguir salvaguardando La seguridad De los chiapanecos Y con el fin Bueno De seguir abonando A esta prioridad Que ha tenido El gobierno del estado El día de mañana Se tiene previsto La entrega De nueve patrullas Tanto dos Dos patrullas Para los elementos De tránsito Y vialidad municipal Como siete patrullas Más Al cuerpo De policía municipal Aquí en Tuxera Gutiérrez Esto con el fin Bueno de seguir Abonando a lo que es La seguridad En el estado de Chiapas Cabe señalar Que con esto Pues bueno La funcionalidad En el centro De la ciudad Que ha sido prioridad Para el gobierno municipal Pues será Pues reforzada Con estas patrullas Y sobre todo Bueno integrará El padrón De cuarenta patrullas Y cuarenta motopatrullas Que con las que cuenta Tránsito y vialidad Como también Bueno toda la infraestructura Y todo el cuerpo policíaco Con el que cuenta La policía municipal Aquí en Tuxera Gutiérrez De esta manera Se abonará A la seguridad En Tuxera Gutiérrez Con entrega De patrullas Tanto a tránsito municipal Como también A la policía municipal De Tuxera Gutiérrez Hasta aquí mi informe Muy buenas tardes Gracias Eden Por tu reporte En esta tarde Y pues bueno Vaya que Por lo menos Es importante conocer Que aún Y al término Ya de Esta gestión Tanto estatal Como municipal Todavía Se continúa Fortaleciendo Esta parte De apoyos De infraestructura En el ámbito De seguridad Pública Que es uno De los De las cuestiones Más sentidas Por parte De la sociedad Y sobre todo Que esto venga A darnos la tranquilidad A darnos la oportunidad De respirar Un ambiente En paz Aquí en la capital Del estado De Chiapas Pasando otra información Vamos ahora con la nota Que también nos trae esta tarde Nuestro compañero reportero Silvano Bautista ¿Qué tal Silvano? Buena tarde Auditorio de Chiapas A diario Muy buenas tardes Allá en cabina Un saludo En opinión Del diputado federal Por el partido Del trabajo Amadeo Espinosa Ramos La reforma constitucional O también Llevada reforma política Aprobada recientemente La semana pasada Por el Congreso De la Unión Es únicamente Una faramaya De la que asegura Tiene muchas limitaciones En opinión Del legislador petista Lo único Rescatable Y celebrable En lo que podrá Participar la ciudadanía Digo Son las candidaturas Independientes Aunque en este sentido También aclaró Existen dudas Pues no se deja En claro La forma En que estas candidaturas Ciudadanas O candidaturas independientes Serán financiadas En opinión Del legislador petista Esta reforma Política Deja muchas Lagunas Derivado De que ponen Muchos candados A la ciudadanía En el sentido De que los ciudadanos Puedan presentar Iniciativas de ley O también Iniciativas ciudadanas Así como Respecto A las medidas Que se habrán De aplicar Para poner en marcha La llamada Consulta popular Los cuales Dijo Son temas Que derivados De los excesivos Candados Que pusieron Los legisladores No puedan ser viables Para que puedan ser Puestas en marcha Por la ciudadanía Realmente A decir Del legislador petista En términos Federales Esta reforma Digo Es prácticamente Puro Atole con el dedo Que se le está Ofreciendo A los mexicanos Ya que realmente Algunos otros temas Que eran de interés De la ciudadanía Como la relación De legisladores Por citar un ejemplo Pues no quedaron Al interior De esta reforma Y fueron desechados Para Chepasa Diario Silvano Bautista Gracias Silvano Por tu reporte En esta tarde Y pues bueno De alguna manera Lo lamentable De esto Es que El diputado Lo diga Ya Cuando están por concluir La legislatura Y que pues bueno Esto no se haya Discutido No hayan dejado Asentado En los debates Cuál es la postura Del partido Que representa Cuando Muchos partidos Inclusive De los mismos Que se dice Ser de izquierda Votaron a favor De la misma Pero pues bueno Ya al final Se vale todo tipo De expresiones Son las de melancolía Pues La justificación A lo que no se hace Verá Porque La irresponsabilidad Se demuestra De esta manera Justificándose Y es terrible Porque Esos legisladores En vez de estar Trabajando Allá en la cámara Anduvieron paseándose Por todo Chiapas De paseo Dices Porque hay una nota También que habla De que Se gastaron 16 millones De pesos En viajes Para los senadores En el último año Y alguien Malintencionado Ha solicitado A través del IFAI Que se Expliquen O se informen Quienes fueron Los senadores Que más Viajaron En este año Y hasta ahorita El silencio Ha permanecido En la cámara De senadores Y hay otro silencio También En la cámara Y no aparecerá Te lo puedo asegurar Y en la cámara De senadores Hay otro silencio Gerardo Que es el silencio De cuando van a entregar Finalmente La sede Del senado La nueva sede Pues que está llena De problemas De construcción Pero fíjate Nada más A los Senadores Del partido Del trabajo Y movimiento Ciudadano Les dieron Dos millones Trescientos mil Pesos ¿Verdad? Para gastos Imagínate A los senadores Dos millones Trescientos mil Pesos Pero lo que les dieron A los A los Este Es que tú no sabes Qué clase de gastos Tienen Tú no sabes Qué clase de gastos Imagínate nada más Ah Tienen gastos mayores Mayores a los que tú Puedes imaginar Me refiero No, no, no No puede ser Pero bueno Pues en otro tipo De información También local Y antes de irnos Pues transmitirle Y compartir Con nuestro auditorio Que el gobierno Del estado De Chiapas Podría ser Declarado Como libre De la enfermedad Del tracoma Que se registra Principalmente En los municipios De la región De los altos De Chiapas Y que deja Ciega a las personas Esto lo declaró Hace unos momentos James Gómez Montes Titular de la Secretaría De Salud En el Estado Y dijo que para el mes De agosto Se espera la visita De un grupo De representantes De la Organización Mundial De la Salud De la OMS Quienes Constatarán En campo Que está pasando Y así Poder certificar Y declarar A Chiapas Libre del tracoma Esto significa Que la enfermedad Ha dejado de ser Un problema De salud pública Para el Estado Y es por ello Que se constatará Tanto en papel Como en campo Que la enfermedad Está aniquilada En la entidad Hay indicadores Precisos Que hay que revisar Cuando este gobierno Llegó Habían cerca De 300 Gentes Que necesitaban Cirugías Que no habían Sido operadas En sus ojos Y hoy en día Solo nos quedan Cuatro pacientes Por operar Que ya se abatió Con esto Se indica Que ya se abatió Ese rezado quirúrgico Del tracoma En la entidad Pues bueno Sin duda Algunas Son buenos logros Buenos resultados En materia de salud Que está dejando Esta administración Y que pues De la misma manera Esperamos que en otros rubros Podamos también Generar este mismo Número de resultados Alegres Bueno Las cuentas alegres No salen Porque el avioncito Que tú decías Va a salir En 1840 millones De pesos Y ahora El actual avión Que utiliza el presidente Apenas Perdón El avión Que utiliza El presidente Obama Cuesta apenas 325 millones De dólares Bueno Ahí está la diferencia Entre una cosa Y otra Nosotros La diferencia La diferencia Está muy fácil Y te la pongo Sobre la mesa Jorge Obama Y estos unidos Ya viven En el primer mundo Nosotros Aspiramos A ser parte Del primer mundo Por consecuencia Como honor El presidente De nuestro país Tendría que tener Un avión De ese tipo Por lo menos Aspiramos A dejar De ser El patio Trasero Una vida De primer mundo Y vaya que Si se la habrá De dar El próximo Presidente Si no que Se lo prestan A HSBC Pero aquí Para finalizar Gerardo Dame Oportunidad Dice que El desempeño De la Comisión Nacional Bancaria Y de valores Fue vergonzoso Durante esta administración Que termina Y el papel De su titular Guillermo Badbats De lo más Lamentable Como regulador De un sector Donde la velocidad De reacción Debe ser La divisa Verdad Bueno Pues ahí está Un Un Seis años De vergüenza Verdad Y de nula Supervisión En control De la Comisión Nacional De bancos Y valores Verdad Terrible Esto Señalamiento Así es Pues bueno Así nos despedimos Ya el día de hoy Les damos las gracias Por habernos seguido Y le hacemos la atenta Y cordial invitación Para que nos acompañe El día de mañana En punto De las dos de la tarde Mientras tanto A nombre de todo el equipo De Chiapas a diario Les deseamos que tenga Una excelente tarde Y muy buen provecho Esto fue Chiapas a diario Un espacio informativo Del diario de Chiapas De lunes a viernes De dos a tres de la tarde Con la conducción De Gerardo Toledo Coutinho Todos los sucesos Que hacen historia Los llevamos a usted Con veracidad Objetividad Y rapidez Chiapas a diario La escena global De la información No busques más Estamos en el El día de la tarde